Gustav Klimt, nacido el 14 de julio de 1862 en Baumgarten, cerca de Viena, Austria, fue un destacado pintor simbolista y uno de los líderes del movimiento artístico de la Secesión de Viena. Conocido por su estilo ornamental y su enfoque en la feminidad y la sensualidad, Klimt creó obras maestras como El beso y El friso de Beethoven. Su arte combina elementos del arte simbolista, el art nouveau y la tradición del arte vienés. Klimt murió el 6 de febrero de 1918, pero su legado perdura como una de las figuras más importantes del arte moderno.